hey hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar de una de las cosas más ocultas que tienen los circuitos de nuestros bajos acá yo tengo un pickard que tiene el circuito pasivo instalado como para poder hablar de él normalmente en los bajos tenemos volúmenes y tenemos una perilla de tono cuando los bajos son pasivos esta perilla de tono normalmente uno piensa que tiene solamente un potenciómetro debajo pero muchas veces y la mayoría de las veces debería tener una pequeña lentejita un pequeño porotito que en este caso un verde grandote que se llama capacitor o condensador eso es la magia del sonido de los diferentes tonos dependiendo del tipo que nosotros ocupamos porque realmente una variedad bastante grande y unos modernos cerámicos y hay unos más antiguos que llegan a ser hasta de papel podemos obtener diferentes sonidos de tono eso quiere decir cuando nosotros aplicamos o activamos la perilla de tono nuestro brillo y nuestra ecualización va a cambiar y va a cambiar de manera diferente dependiendo del capacitor que nosotros tengamos puesto entonces es un tema que no se conversa mucho y se los quiero explicar un poquitito ahora existen varias marcas de capacitores en el mercado y que nosotros podemos comprar hay unos que son súper baratos que valen cinco pesos hay otros que son un poco más caros que pueden llegar costar a diez doce quince mil tranquilamente que son de marcas cierto más prestigiosas que dan sonido mucho más conocido si nosotros no tuviéramos un capacitor no hay mucho de que preocuparse eso quiere decir que cuando nosotros activamos el potenciómetro el potenciómetro va a cortar la ecualización de forma pareja el capacitor lo que hace es que mientras más lo activamos más nos filtra dependiendo del grado que tiene dependiendo del número que tiene mientras más alto sea el número filtrado más va a impactar en nuestra ecualización más agudos corta y más graves potencia normalmente uno ocupa uno como este que es de 0.0 47 microfaradios para abajo pero no puede variar puede ser que se corte mucho más o que se corte mucho menos los agudos yo en su momento hice un pequeño una pequeña investigación para mí y la compartí en los vídeos que les voy a poner el link a continuación y aún guardo porque compré varios capacitores como para poder probar diferentes en mi bajo compré por ejemplo el más tradicional el más famoso de todos este que se llama orange drop es de una marca que se llama spark que es probablemente el condensador más famoso de todos fíjense el tamaño que tiene enorme y este es de 0.0 47 de microfaradios es como el estándar a mí realmente me gustó un montón pero yo encontré otro uno que es súper antiguo de papel que se llama black beauty que es más grande que este otro y ese sonido me da mucho mejor lamentablemente pero lo encontré y a mí bajo le puse un circuito activo entonces ya no ocupo condensadores pero es bien parecido a este pero es negro este es el orange drop de 0.0 47 microfaradios queda el sonido más popular yo diría el más moderno de todos después hay otros este por ejemplo que se llama colorful fish el pez colorido y este es de 1 0.1 microfaradios eso quiere decir que corta muchísimo cuando uno lo activa los agudos se van muy abajo y los medios graves y los graves aumentan mucho ideal para los bajos precisos super super rico para tener ese sonido antiguo muy rico y también tengo este que es una rareza este es muy antiguo se nota cierto es un molar mustard de 0.0 27 microfaradios este está hecho específicamente para guitarra normalmente lo ocupan las telecasters las telecasters que la quieren hacer vintage le ponen a este pero yo lo pongo en el bajo igual queda muy agudo para mí pero para algunas personas que trabajen con el slab o tal vez que tengan madera que haga que el bajo suene opaco tal vez uno de estos podría llegar a ayudarle porque le da mucho mucho brillo al bajo este yo lo compré como en 5 lucas el colorful fish me costó como 10 y el orange drop acá donde vivo yo me costó como 7 u 8 lucas y el black beauty que yo ocupé me costó 14 realmente realmente bueno entonces estos van una pata del condensador conectado a la tierra hacia todo el chasis y la otra va al cable el positivo el blanco se toca recorrer el sonido de todos lados y de este directamente ya al al jack de salida deberían probar hay unos que son súper baratos son muy fáciles de instalar muy fáciles de instalar de hecho para probarlo no es ni siquiera necesario soldarlos basta con que agarran el alambre en alguna parte las patitas la agarran en alguna parte y prueben su bajo vayan probando ahí aumentando el tono disminuyéndolo y se van a dar cuenta inmediatamente el cambio del sonido los invito a conocer sobre esto a investigar sobre las cosas que uno puede cambiar de repente por muy pocas lucas uno puede hacer grandes grandes cambios en nuestros instrumentos y nos evitamos de tener que venderlo tener que hacerle modificaciones mayores simplemente con un poco de soldadura podemos cambiar el sonido de nuestro instrumento espero que lo hayas interesado es otro vídeo más de un domingo por la tarde